Sin amor, no sé cuál sea mi destino Sin amor, no sé qué voy a hacer conmigo Hace par de años que te conocí Varias han habido y yo solo pienso en ti Como tú no hay contigo es que soy feliz Ma' ya no quiero, te alejé de mí No me canso de pensarte de mi cora Y adueñarte, adiós pido, no me falte Quiero hacerte mía y no hablo de desnudarte No me canso de pensarte de mi cora Y adueñarte, adiós pido, no me falte Quiero hacerte mía y no hablo de desnudarte Contigo soy claro, no te voy a mentir Al par de gatas que quieren sentir el kit Y no les sale más contigo competir Dime qué espera pa' venirte encima de mí En torno a ti, gira mi planeta Tan mal que lo diga pa' mí, eres perfecta Que lo sepa el mundo, te quiero completa No me equivoco, tú eres la correcta Que pa' ti soy malo, eso es lo que rumora Te estuve esperando y te perdonó la demora Me enamoré de ti como no se enamora Corazón frío, eres quien lo acalora Aunque te es lejos, te elegirías del tiempo No hay distancia, queda aquí este cuento El cielo toco y si me das un beso Mi angelito, te extraño cuando lo siento No me canso de pensarte De mi cora, te adueñaste A Dios pido, no me falte Quiero hacerte mía y no hablo de desnudarte Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Solamente mami del inquieto Estas palabras para que veas y sepas Lo mucho que te quiero Pueden haber muchas personas Pero nadie como tú Tú siempre eres y serás el amor de mi vida You know? Shelo Money, DJ Shining La bestia, no lo dude Titi Duba, J Money Las Carlos USA I love you forever, make me so much You are my beautiful girl Adiós y Fogar.